Amigos, en este vídeo les voy a enseñar cómo llegar a la aldea de magma desde la isla de la selva. Súper fácil y rápido. Entonces, vamos al muelle. Alquilemos un bote aquí. Vamos a la lancha y... Básicamente para ir a la aldea de magma. Aquí deberías ver una pequeña marca. Este contorno es la aldea de magma. Lo que necesitas hacer aquí es ir directo hacia ese pequeño contorno. Aquí, voy a pausar el vídeo en este punto. Oh, como pueden ver chicos, estoy cerca de la aldea de magma y para llegar desde la jungla. Deberían ver un pequeño contorno aquí y dirigirse hacia allí para llegar rápidamente. Como se puede ver aquí magma vilay. Así que sí, eso es todo. Y si te sirve de ayuda, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Cuidado. Bye.